que pedo mis queridos confis como están espero que se encuentren de maravilla yo soy el xavi en un nuevo gameplay efectivamente chicos y pues bueno señores estamos en un nuevo gameplay que ya sé que este nuevo gameplay bueno que más bien que este tipo de gameplay no les gusta para nada ya lo sé pero bueno hay un jugador aquí que es mi buen amigo joaquín hay un gamer un confi gamer que pues bueno es mi buen amigo joaquín que por cierto le mando un súper saludote y pues bueno él tiene lo que es este juego de yugioh duelings y en este caso señores en este caso confis estamos lo que es en el nuevo juego que es yugioh duelings pero para pc de acuerdo este yugioh duelings está free to play para la bueno para en este caso para la plataforma de pc lo pueden descargar ya sea bien desde la página de steam y pues bueno lo pueden instalar en su pc cualquier pc puede correr lo que es este videojuego la verdad es que o sea realmente no te pide demasiados requisitos así de que pues bueno igual y puedes ir echarte un vistazo a la página de steam y checar los requisitos y realmente te funciona y te gusta lo que es el juego pues bueno te puedes ya sea bien descargar lo que es este mismo y me puedes agregar también de acuerdo así de que pues bueno chicos algo que les quería comentar es de que al momento de instalar bueno deben de tener muchísimo cuidado los que ya tienen progreso aquí en el juego los que ya tienen un progreso en el juego deben de tener muchísimo cuidado vale yo les recomiendo porque pues bueno al momento de hacer la transferencia de datos para poder registrar tu tu progreso vaya aquí en lo que es en la en el juego de steam tienes que tener mucho cuidado porque si lo haces mal te va a regenerar todo y vas a perder todo tu progreso como me lo acaba de hacer a mí efectivamente chicos a mí me me quitó todo mi progreso prácticamente me ha quitado todo mi progreso de aquí del juego entonces bueno tengo que empezar otra vez desde cero tuve que empezar otra vez desde cero y pues bueno desbloquear prácticamente todas las bueno no todas las cartas porque no lo he hecho pero tuve que desbloquear de nuevo la copa kc tuve que desbloquear de nuevo al jayden yuki bueno en este caso la serie de gx y podemos desbloquear prácticamente a todos los personajes etcétera 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 de acuerdo prácticamente estoy otra vez desde cero este gameplay chicos bueno no les voy a mostrar absolutamente así de cómo jugar ni dar ese pedo porque esos ya están en vídeos anteriores vale están aquí abajo bueno si los quieres ir a buscar ahí a mi canal ahí en los gameplays bueno ya están aquí lo que son los yugio de de duel links que bueno recién empezamos desde lo que era el móvil ahora ya está para pc de acuerdo ya está para pc y bueno qué es lo que vamos a hacer precisamente el día de hoy chicos pues bueno vamos a ir directamente a lo que es la tienda a poder comprar todas las cartas que ya tenía yo esperando de alguna manera poderlas recuperar vaya no de alguna manera poderlas recuperar pero antes pero antes vamos a ir a lo que es aquí en esta parte que tenemos de aquí déjenme ver es aquí canjear tickets de carta que estos te los dan justamente cuando recién empiezas a jugar en el yugio de duel links de acuerdo puedes cambiarlo por cualquiera de estas cartas o por cualquiera de esas que tenemos en la parte de aquí abajo pero la carta que yo andaba buscando bueno que no ando buscando pero igual me puede servir es precisamente esta carta que tiene un ataque de 2400 pero niega el efecto de un monstruo que designe esta carta como objetivo de acuerdo la verdad es que todavía no lo sé si sea esta o a lo mejor agarre alguna otra esta disminuye el ataque y la carta en tu mano de acuerdo entonces si yo no tengo ninguna carta en mi mano va a tener la puedo invocar normal y va a tener un ataque de 2000 de acuerdo entonces pues la verdad es que no sé por cuál cambiarla dice al comienzo de lavar el face por el resto de este turno después de que resuelva esta carta no pueden ser activadas cartas mágicas de trampa ni sus efectos no se pueden activar cartas ni efectos en respuesta a la activación de esta carta ok perfecto entonces sabes que pues de una vez bueno pues de una vez entonces vamos a ponerle aquí y le vamos a poner aquí confirmar chingueso madre wey la verdad es que no me gusta ese magos del caos en la chingada wey porque tenía bien poquito de ataque yo quiero otro el paladino oscuro que tiene 3400 de ataque pero bueno en fin vale esto ya lo tenemos aquí perfecto oh tenemos aquí lo que son las 20 gemas genial tenemos ahí 20 gemas y bueno vamos a buscar directamente lo que son porque primeramente vamos a comprar de aquí vamos a comprar los primeros 10 sobres vale vamos a comprar los primeros 10 sobres que me alcanzan son prácticamente para 4 sobres entonces pues realmente no son muchos vale vamos a ver que espero que me salga algo bueno este no este no y pues bueno en fin en fin en fin en fin no todavía no no nos vamos a dar por vencidos espero que me den las cartas que requiero ok una super rara eh una super rara en este sobre eh una super rara no bueno uyy no bueno wey ahí está esta es una de las cartas que tenía perfecto esta es una de las cartas que tenía en mi anterior deck de hecho le mandé un correo a konami diciéndole que si me ayudaba a recuperarlo que era mi progreso y la verdad hasta el momento no me han respondido y cada día que pasa pierdo más la esperanza chicos jajaja vale entonces le damos aquí vale ok esta carta también la tenía esta no la tenía pero bueno ya la tengo y esta carta también la tenía caída del sistema ok vale vamos a ver perfecto eh ok esta también la tenía una carta muy buena por cierto otra vez y otra vez we vale madre we necesito necesito esta carta chicos eh necesitamos esa carta que está ahí vale ok otra máquina ok esta también la tenía excelente esta no la tenía ah si también la tenía pero yo necesito esta carta que tenemos aquí o sea necesitamos esta carta que está aquí vale esperemos que me salga otra vez esta pinche carta otra vez wey y espadachis místico nivel 6 también ya la tenía ok ay por favor por favor que me salgan las que tenía necesito el pinche el wey de batalla chicos necesito el wey de batalla vale 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 esta también ya la tenía esta nos acaba de ay bien genial 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 tenemos el wey de batalla como es que este este monstruo aunque eh tu adversario ponga una carta en modo de defensa le baja le baja daño y la verdad nos va a servir mucho para lo que es cambiar de fase porque en unas fases te piden batalla ganar batallas eh batalla rápida vaya no y tienes que ganarle batalla rápida a los enemigos y no mames no se imaginan ya después ya después si les gusta confi les estaré subiendo gameplays de cada de cada batalla que tengo wey vale madre bueno 1850 de ataque eso está eso está bien wey pero necesitamos necesitamos héroes necesitamos héroes chicos vale otra vez wey no mames banda de cuervos ya la tenía y espadachis místico ahora tenemos el nivel 4 oh no mames wey ah ok ya la tenía wey de hecho ya la tenía ya la tenía vale 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 esa carta nada más la puedo invocar en modo nivel defensa que digan modo defensa vale esta oh oh genial eh oh no mames me dice otra vez wey no mames yo otra vez porque me dice que es nueva si me acaba de salir hace un momento vale madre ay pues bueno nada más tenemos lo que es una de wey vale eh es que donde donde chingados wey a ver miren esta carta chicos esta es la que yo quiero tiene 2900 de ataque esta es la carta que yo quiero wey no mames el paladino oscuro vale creo que de aquí a ver déjenme ver wey déjenme ver no bueno de hecho si tengo si quiero cartas de aquí porque yo tenía esta carta no es que tenía una pinche carta bien mamalona tenía esta carta chicos me había salido esta carta wey no mames wey que pinches mamadas y no puedo recuperar mi progreso vale pues vamos a comprar otros sobres de aquí vale compramos otros sobres de aquí vamos a ver esperamos que nos salga algo chido ok esta es muy buena eh uy no mames esta carta es buenísima eh vale esta también ya varias cartas de aquí de hecho ya las tenía de hecho varias cartas de aquí ya las tenía vale a ver vamos a ver esta creo que esta también ya la tenía esta también ya la tenía esta también ya la tenía ok vale esta vamos a ver eh ok esta no hay genial eh genial genesis vampiro wey no mames eh esas dos de los guerreros chicos yo ya las tenía son muy buenas porque me ayudan a tener guerreros para mis cartas de fusión eh ok ok esa también ya la tenía también ya la tenía y esta así de plano no la tenía vale 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 prácticamente quiero recuperar todas las cartas que yo ya tenía realmente chicos ok esa también ya la tenía eh no este no me acuerdo creo que no vale esa también ya la tenía wey también la esa esa carta también la tenía como tres veces eh no mames wey vale 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 Vamos, 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 que vamos, que necesito Ok, a ver, vamos a ver que esta que trae Eh, feromonas De ataque, si un monstruo Tipo reptil, ah, vale madre, wey, tipo reptil Wey, ya la tenía, y esta selecciona Uno de tus monstruos tipo psíquico, wey No mames Vale, vale, vale Necesito, no, yo creo que no me va a salir Confisen, yo creo que no me va a salir Ok, agua, todos los monstruos de tierra Pierden 500 de ataque y 400 de defensa Ok, otra vez Wey, vale madre, wey Venga, Kuribo Venga, pinche Kuribo, wey, dame la Maldita suerte, Kuribo A ver, creo que aquí va a salir algo bueno, eh No mames, ¿es en serio, wey? No, oh, una ultra rara, wey No mames, ¿es en serio? 1700 Dice, durante tu mind phase puedes Mandar al cementerio un monstruo de tipo zombie En tu deck, si esta carta es mandada al cementerio Puedes destelar un monstruo tipo zombie en tu cementerio Excepto esta, invoca de modos especiales De tomar un monstruo tipo zombie Solo pues, no mames, wey Uy, no mames, que ultra rara, puta, wey No mames, no lo puedo creer, chicos No lo puedo creer, wey Vale, vale, vale Vamos otra vez para acá, de este lado Vamos a comprar unas de aquí de Galactic Vale, vamos a comprar unas de aquí de Galactic Porque bueno, realmente de aquí de Galactic Creo que de aquí de Galactic son las mayorías Son la mayoría, eh Vale De aquí de Galactic era la mayoría de las cartas que tenía Bueno, algunas Vale Gastando 4000 gemas, eh Esta ya la tenía, excelente Esta carta me encanta, ya la tenía Y esta Coliseo Si, ya también ya la tenía Espero que me toquen las mismas Que ya me habían tocado anteriormente, eh Espero que me toquen las mismas Ok, esta ya la tenía Esta también ya la tenía Oh, no mames Esa güey es del musgo Ja, ja, ja La del musgo, confis Ya la tengo Para poder hacer una invocación por fusión Y esta es formación de fuego, güey Ok De hecho tenía esta carta que está aquí También ya la tenía, güey Esas cartas están genial, güey No mames, güey Vale, otra vez Sí, excelente, güey Esta también ya la tenía, güey Y esta Creo que no la tenía, güey No me acuerdo muy bien Si ya la tenía o no la tenía, chicos Vale A ver Ok, ok Esta ya la tenía, güey Esta también ya la tenía Ah, no mames Esta pinche carta está mamalona, güey Esta carta está mamalona, güey No mames Es para poder invocar a este carnal, güey No mames, güey Pero necesito esa carta precisamente Para poder invocarlo, güey Ok Gusano noble Es reptil, güey No mames, güey Vale Madre, güey No mames Pinche curivo, cabrón Dame algo chido, güey Dame algo chido Pinche curivo, güey Vale, vale, vale Parece que va a ser ultra rara esta madre, güey A ver, vamos a ver, güey Un trato con el señor oscuro Parar Esta ya la tenía Ahí está Esa está genial, confis Esta pinche carta está genial, güey Ya después les enseñaré cómo se traja Cómo se fusiona esa carta, güey No mames Está súper genial esa carta, güey Vale, dame más Dame más pinche curivo, güey Dame más, cabrón Quiero más, güey Quiero más, güey No mames Me insectó Chama Ok Ya la también Esta también ya la tenía, güey No mames Vale, shit, confis Vale, 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 vale Eh Ok Ok Esta también Ya todas esas las tenía, güey De aquí voy a comprar dos sobres, chicos De aquí necesito comprar dos sobres, eh Vale, 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 vale Ok Guardián, ok Esta no la tenía Y esta ya la tenía, güey Vale, madre Ay Vamos, vamos Necesito más, güey Necesito más, güey Ok Desarmar, güey Devuelve a una carta, güey Este gladiador otra vez, güey Barrera del campo Las cartas mágicas del campo no pueden ser destruidas Además una carta y una nueva mágica del campo no puede ser activada Solo puedes controlar Vale, madre Vale, madre, güey No mames Vale Vamos a comprar la última Es que no mames A ver, de aquí De aquí ¿Cuál es esta, güey? No Necesito esta, güey No mames Y esta necesita el héroe elemental neos y delfín aqua neo espacial, güey Vale, vamos a comprar otro sobre Vamos a comprar otro pinche fucking sobre, güey No mames Y yo tenía esta pinche carta con fist No mames Vale, 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 vale Esta no la tenía Ah, no mames, güey What the fuck Elemental No mames Héroe elemental neos marino, güey Necesitamos al héroe elemental neos y al delfín marino neo espacial, güey Bestia gladiador No mames Vale, 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 vale Necesitamos esas Uy, no mames, güey, eh No mames, no mames, no mames, eh Vamos a ver Una rara, creo Va a ser una rara, güey Oh, no mames Cartas limitadas ya la tenía Ja, 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 ja Una ultra rara, güey Paga 1500 life points Y después selecciona una carta mágica de entrama en el campo y destiérrala, güey No mames Bueno, igual y la podemos ocupar para poder Otra, otra, güey Otra ultra rara, no mames En serio, otra ultra rara Ay, sí, no mames Uy, no mames, eh Uy, uuuh Uy, no mames, güey Que a la chingada, güey No mames Otra vez, güey Otra vez y otra vez, güey No mames Pinche curivo, cabrón Dame algo chido, güey Dame algo chido, pinche curivo, güey Una super rara, confis Una super rara Delfín, no mames No, güey Y esta, no No mames, güey Este agladiador, güey No mames Dame una pinche super rara, güey No, más bien Dame las que necesito Vale, vale Esta rompe, güey Ok, vale, vale, vale Ah, y esta, confis Esta es la que yo tenía también Esta carta es la que yo tenía también Y está genial, güey 1800 de ataque Esa está genial, eh Esa está genial, güey Esa me agrada, güey Vale, otra vez esta pinche carta Otra vez, güey Esta ya la tenía, eh Esta ya la tenía, güey Esas cartas ya las tenía, confis Vale, no mames Quiero esta, güey Quiero esta Esa carta es la que quiero, güey Uy, también esta, güey No mames, güey No, 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 chicos Ya de las que yo tenía era de aquí, güey Me van a cobrar 1500 Me van a sobrar 1500 Y vamos a comprar los últimos tres sobres Voy a buscar esas cartas Y después las que me voy a tener que comprar Mientras tanto, chicos Yo creo que ya después de abrir estos sobres Vamos a dejar lo que es Hasta aquí el gameplay Vale Cíclope cibernético, güey No mames Vale, vale, vale Porque ya saben que no me han Ya había dicho que no iba a alargar mucho los gameplays Pero vean Estamos aquí abriendo los sobres precisamente Vale, vale No mames ¿Es en serio? Necesito una super rara, güey Necesito la super rara, güey Otra vez, otra vez Vale, madre, güey No mames Necesito esa super rara, güey Porque esa super rara me va a ayudar A traer las cartas ¿Cómo se llama? Las cartas de fusión, güey No mames, güey Ok, ok Y otra vez No mames ¿Es en serio? ¿Otra vez esta? Pícate el culo, güey No mames Family friendly, chavit Family friendly Vale, vale, vale Ok Otra vez Y otra vez, güey No seas mamón, curivo No sé cuántos sobres llevamos, güey Deberían de poner un contador, güey Deberían de poner un contador de los sobres, güey No mames Otra vez, mamón Acelerador R-nex Vale, vale, vale Güey, no mames Dame las cartas Dame esa carta Otra vez esta, güey No Otra vez, güey No mames No sé ni cuántas cartas llevamos, güey Pero creo que ya es el último este, güey Una super rara, güey Otra vez Mi cuerpo como escudo Formación de fuego Tenken, güey Ay, sí, no mames No sabes cómo me haces el paro, güey Otra vez cartas limitadas, güey No mames, güey ¿Es en serio? Dame algo, pinche curivo, cabrón Dame las cartas que quiero, güey No seas culo Otra vez, güey Ay, ve este agradeador a gusto Ay, ahí está Perfecto Por lo menos ya me pude ir contento, confis Ya me pude ir contento con esta carta A huevo, güey Ya, me voy contento Me voy contento De hecho, yo quiero esta carta Pero espero que ya después la pueda obtener Esta carta tiene dos mil de ataques Pero una vez por turno Durante cada vez que esté en face Puedes añadir a tu mano Una polimerización en tu Dego Cementerio O sea, esta carta está genial Vale, chicos Pues hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Ya si realmente les gusta Pues bueno, igual ya más adelante Si les gusta lo que es este tipo de gameplay Que es Yu-Gi-Oh! Duel Links Para PC en Steam Pues bueno Ya les estaré subiendo más gameplay Si les gusta Pues ya saben Déjenme aquí abajo en los comentarios De que lo siga subiendo O ya sea bien, chicos Dejen ahí su super like Que la verdad también Están ayudando bastante Mientras tanto Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando besitos En su nalguita derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima Confi Y recuerda seguirme En mis redes sociales Si quieres chatear conmigo Agrégame al Facebook Y si te quieres enterar De lo próximo que va a haber En el canal Pues sígueme en Twitter ¿De acuerdo? Así de que Hasta la próxima, chicos Chau, chau